...de diferentes autoridades, concejales... En el Salón Auditorio Municipal se llevó a cabo el acto de inauguración del curso de capacitación Inducción a la Seguridad Vial y Primeros Auxilios dictado por la Comisión de Tránsito del Ecuador con el aval del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Arenillas encabezado por el ingeniero John César Chérez A este taller llegaron conductores de las diferentes cooperativas de taxis y camionetas de nuestra ciudad Asimismo estuvieron presentes las autoridades del CAS Municipal el oficial de la CTE, el mayor Johnny Tobar Abril, entre otros invitados Este acto inició entondándose las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador que fue coreado por los asistentes Las palabras de bienvenida y apertura del acto estuvo a cargo por parte del señor ingeniero Cristian Castillo Rey jefe de la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Arenillas Le doy gracias mucho al mayor Johnny Tobar conjuntamente con el alcalde John César Chérez La colaboración y la unión y la coordinación para llevar a cabo este evento y esta capacitación Quedan en las manos de los capacitadores y del teniente Marcelo Balareso va a dar la capacitación de primeros auxilios y los compañeros, los sargentos que van a hablar sobre educación vial Bueno, y en eso esperando que sea un éxito esta capacitación Muchas gracias Luego se vio paso a la inauguración oficial del curso El mismo estuvo a cargo por parte del mayor abogado Johnny Tobar Abril jefe de la Unidad de Distrito de Tránsito Número 2 Arenillas Esta capacitación que tenemos para ustedes les pido que a mis instructores les saquen todo el jugo necesario Toda esa información Y como les decía a otros capacitados No hay pregunta tonta Pregunte sin temor Hágalo Y no nos quedemos con esa duda De esclarecernos algún tipo de situaciones que tengamos a bien conocer Así que en nombre de la institución Comisión de Tránsito del Ecuador A nombre del director provincial de tránsito El jefe provincial de tránsito del coronel Guillermo Barzola Y a nombre mío Doy por inaugurado de una manera oficial Este ciclo de capacitación Esperando que como decía el ingeniero Cristian Sea un éxito Y de aquí salga lo mejor posible Para que nuestras calles y carreteras no se manchen de más ángulos Luego se hizo la entrega simbólica de las camisetas Con el eslogan Juntos por la seguridad vial La misma lo realizó el primer personero municipal Luego hubo la intervención del ingeniero John César Chérez Alcalde del GAT municipal Quien se dirigió a los productores del transporte organizado De nuestro cantón Aredilla Prestos a dar un buen servicio de calidad De calidez A toda una ciudadanía que necesita movilizarse Como choferes profesionales Que son todos ustedes Saben cuáles son las leyes Cuáles son los reglamentos A qué estamos dispuestos Cómo actuar ante una eventualidad Cómo actuar ante un accidente Bueno, muchas cosas que creo que los más beneficiados De todo esto van a ser ustedes mismos Esta es una oportunidad Creo que histórica Nunca antes se ha brindado este apoyo Que lo estamos haciendo conjuntamente Gracias a la buena predisposición Que tiene el mayor Leonito Val Una gran persona Un gran amigo Que está de paso por la ciudad de Aredillas Él como todos vosotros también Que estamos al frente de una institución Somos transitorios Y mientras haya esta oportunidad De aunar esfuerzos Mientras haya esta oportunidad De poder brindarles un apoyo Un impulso, una ayuda A todos ustedes Pues bienvenido sea El tema de que estemos bien educados Bien capacitados Va a fortalecer mucho A nuestra ciudad Le va a dar una mejor imagen Y pienso que el ciudadano propio Y extraño de aquí Va a ser muy beneficiado Así que mis amigos Espero que sea de mucho provecho Esta capacitación Esperamos que pueda En su totalidad estar aquí Y que aprovechen Aprovechen esta oportunidad Este espacio Nosotros estamos haciendo Todo el esfuerzo Y como les dije Que los beneficiados No solamente sean ustedes Como chuperes Sino toda una ciudadanía Que depende mucho Del servicio Y del transporte público Muchas gracias Felicidades y bendiciones A todos Informó Jimson Zucal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video